Vamos a determinar las funciones trigonométricas a partir de este triángulo rectángulo, pero desde su ángulo B. Por definición sabemos que el seno del ángulo B dice que es cateto opuesto, le colocamos B sobre la hipotenusa C. Por tanto, su inversa sería hipotenusa sobre el cateto opuesto, quedándome C sobre B. La función coseno de este ángulo B me indica que es el cateto adyacente, en este caso sería A, sobre la hipotenusa C. Su inversa que es la secante me dice que es la hipotenusa sobre el cateto adyacente, quedándome C sobre A. Llegamos a la función tangente del ángulo B, dice que es el cateto opuesto, en este caso es B sobre el cateto adyacente, que es A. Por tanto, su inversa dice que es cateto adyacente sobre el cateto opuesto, y sería A sobre B. Y hemos determinado las funciones trigonométricas con sus respectivas inversas.